y por falta de tiempo. En este trabajo se analizarán las razones por las cuales la citada novela se aleja del resto de títulos desvinculándose de la pertenencia a un grupo unitario. Se apreciará también cómo el tema de Dios tiene en estas páginas un peso considerable, factor este que le permite a esta novela el destacar sobre el resto de la totalidad de una producción que fructifica tanto en el teatro como en la procha. Y por último se demostrará que Jarriel huye de la ambigüedad para ofrecer un mensaje claro que puede lograr la adhesión tanto de católicos como de ateos. Por estas razones se concluye que la turné ocupa un lugar destacado dentro de la obra de Jarriel Poncela. Bueno, pues vamos a ver ahora cuál es ese lugar que ocupa esta novela dentro del grupo de novelas. Lo inevitable es preguntarse si la novelística de Jarriel obedece a algún plan, teniendo presente que los cuatro títulos se publican en un periodo de años muy reducido, de 1929 a 1932, y observando las semejanzas que hay en ellos la respuesta nos conduciría en principio a la afirmación de que así es, aunque más adelante matizaremos esta idea. ¿Qué tienen en común estas novelas? Una lectura superficial permite percibir la presencia de un tema que a modo de leitmotiv recorre estos cuatro títulos. Se trata del tema del amor y del erotismo, que en clave paródica comienza en la primera obra y se prolonga hasta la última. Para algunos, esta es la única línea argumental, puesto que lo que recorre toda esta novelística es el ataque a la mujer y la idealización del hombre. Este tema redundante está concebido de forma humorística, por lo que las cuatro aportaciones se insertan en la trayectoria de la novela de humor que, preconizada por Gómez de la Serna, como síntoma de renovación novelística. Otro punto clave reside en que las novelas de Jarriel están plagadas de pesimismo, sentimiento que aflora de forma contundente en su última contribución al género. Contempladas en conjunto, los cuatro títulos presentan una dosis de pesimismo en crescendo, que llega a su máxima expresión en la tournée. Esta concepción del mundo sólo encuentra cabida en la novela, pues en el teatro tanto su humor como esta actitud vital se someten a un proceso de autocensura. Y ya que se habla de censura, no hay que olvidar que antes y después de la contienda, su obra fue condenada, hecho que le confiera a su novelística una cierta unidad. Otro aspecto que cualquier lector de Jarriel observa son las constantes llamadas de atención al receptor. Jarriel busca su complicidad en un intento de ganar a lectos que puedan entender no sólo su humor descabellado, sino también su mensaje. Este receptor a quien continuamente se busca es muy diferente al que ocupa una butaca frente al escenario. También refuerza la hipótesis de que estas novelas constituyen un grupo homogéneo el hecho de que algún personaje aparezca en dos narraciones de la serie. Por ejemplo, el doctor Flagg, que hace acto de presencia en la tournée y en Amor se escribe sin H. Otro personaje, el Por esos mundos, se deja ver en Espérame, en Siberia y Avidamina y en esta cuarta novela. Además, no es necesario advertir la presencia de un mismo personaje en dos títulos para concluir que pueden formar parte de un mismo plan. La unidad se ve reforzada también por la aparición de un mismo tipo de personaje con diferentes nombres. Natalia Lorzain, la protagonista de la novela Objeto de Análisis, obedece al mismo patrón de personaje femenino que Vivola, Silvia y Palmera. Estos personajes se relacionan con los masculinos y sus pautas de comportamiento son similares en las cuatro novelas. Por ejemplo, la historia amorosa de la pareja se inicia con un diálogo cortante entre los amantes. Su final también es coincidente, una ruptura. Ahora bien, en la turné, quien rompe es el hombre, es él. Por lo que el autor afirma sus prólogos, estas narraciones se elaboran después de algún descalabro sentimental. De aquí se infiere que son consecuencias de un malestar amoroso. Según el propio autor, Abrocita, ciertas reacciones sentimentales, Ciorrocita, lo llevaron a idear y pensar este libro. Por otro lado, el considerar que la novela es un género en que haya refugio ante cualquier fracaso teatral, hallan al camino para considerar que estos cuatro títulos pueden constituir una apuesta homogénea en la obra del autor. A todos estos elementos comunes se pueden añadir dos más, la renovación tipográfica presente en todas las obras y la circunstancia de que todas ellas se publicaran en Biblioteca Nueva. No de menor importancia es la técnica que todas ellas presentan y que ha sido percibida desde muchos sectores de la crítica. Se trata de la apuesta por la dislocación estructural que convierta estos títulos en discursos incongresos y de endeble estructura novelística que, haciendo gala de su filiación vanguardista, no ha sido bien recibida desde ciertos sectores críticos. Alemani cree que ese proyecto iniciado en amor se escribe sin H y que finaliza en la novela analizada es la consagración de nuestro autor como novelista. Cada título es un paso más en esa competencia que como narrador va adquiriendo. Según esto, se puede percibir una evolución en la temática y en la estructura que haya en la tournée la máxima exposición de su madurez. Estos son los aspectos que presentan en común los relatos. Todo parece indicar que Jardiel disponía de un plan constructivo que vertebraba toda su novelística y que culminaba con la publicación de la tournée. Pero si esto es así, ¿por qué razón de las cuatro novelas dedica a las tres primeras al desarrollo de un único tema? Estaba pensando compensar esta desproporción Jardiel con la publicación de algún otro título o títulos donde se abandonase el tratamiento del tema erótico. Por otro lado, si formaban las cuatro novelas parte de un mismo plan, ¿en qué consiste dicho plan? Y lo que es más importante, si todas configuran un todo homogéneo, ¿por qué su última contribución al género, es decir, la tournée de Dios, se distancia tanto? En realidad, lo que une la tournée a las anteriores aportaciones no es tan sólido como para llegar a admitir que forma parte de un plan. Jardiel escribía de manera muy improvisada. Comenzaba sus comedias siguiendo una ligera idea, sin saber cómo sería el remate final. Esta improvisación también puede observarse en el género novelístico. No es plausible que Jardiel discursiera de un plan para cuatro novelas cuando desconocía cómo rematar el último acto de una comedia. Las semejanzas habidas entre estos cuatro títulos son consecuencia más bien de que su publicación se circunscribe a un período de tiempo reducido, cuatro años, desde el año 29 hasta el 32. Y, por lo tanto, los hallazgos formales y temáticos pasan de un título a otro con gran facilidad. Examinemos ahora las diferencias, lo que separa la última novela del resto y lo que convierte a este título en un producto excepcional. También observaremos que ese cambio de rumbo puede obedecer a razones personales y biográficas. Las diferencias más notables son las siguientes. Por ejemplo, al menos dos de las tres primeras novelas conocen una versión paralela en el teatro, es decir, se llevan a las tablas. Sin embargo, no parece existir una comedia paralela a la novela objeto de atención. En cuanto al hipotesto, Isabel Criado habla del rato sentimental, erótico, elegante y de viajes como posibles premisas para las primeras tres novelas. Sin embargo, ¿qué hipotesto se puede aducir para explicar la elaboración de la turné al margen de la ya conocida narración erótica? Cabe pensar en la literatura religiosa como hipotesto en que fundamentar la imitación burlesca llevada a cabo por Harriel. Es más, ¿se burla el novelista de Dios? Atendiendo a sus palabras incluidas en el prólogo, parece lo más sensato olvidar esta opción, este camino. Por lo tanto, para la historia amorosa incluida en la turné es fácil hallar el hipotesto del que se parte. Sin embargo, la trama divina parece carecer de una premisa de qué partir. En relación con la temática, en esta novela se presentan dos líneas argumentales, la ya consabida relación amorosa hombre-mujer y la trascendental con la narración del viaje de Dios a la tierra. La incorporación de este segundo tema, que se solapa al primero, le confiere a este título una originalidad extrema debido a que el contenido religioso le gana la partida al erótico. Luis Alemani afirma que en esta novela que nos ocupa desaparece la constante erótica de las obras anteriores, aunque las escasas escenas amorosas siguen la misma línea que las incursiones precedentes. No obstante, algunos afirman que incluso a este nivel se aprecian algunas diferencias. Por ejemplo, la relación Natalia-Federico, aunque su desarrollo recuerde aquellas tortuosas parejas de las novelas precedentes, es más humana. Este toque humano se debe a la incorporación del motivo del niño, del matrimonio roto. Su enfermedad y su posterior e inevitable muerte le confieren a la novela un halo de trascendencia y humanidad. Y probablemente resida en el motivo del niño inocente la clave que convierta a la tournée en un ejemplo de seriedad. En efecto, el hijo de Natalia y Federico ocupa un lugar importante en la novela, no solo por la humanidad y la compasión que concita, sino también por tratarse de un motivo inusitado en Jardiel. Habrá que recurrir a la biografía del autor para apreciar cuánta carga emotiva hay en esta novela, pues el destino de Federico es paralelo al de su creador. Ambos son escritores y ambos se quedan con el fruto de una unión amorosa frustrada, un niño enfermo Federico, una hija Eva Jardiel. Por lo tanto, si esta circunstancia biográfica ejerció un gran calado en el alma de este último, no puede sorprender que esta materia vivida se encarnase de una obra donde se manifiesta un profundo amor por un ser tan desvalido como un niño enfermo. Este niño es la hija de Jardiel. El profundo amor que manifestó hacia Evangelina cristalizó en una novela donde el mundo infantil es el eje que une dos historias, dos desarrollos argumentales. Es el motivo que conecta lo divino con lo humano. La exposición de tan entrañables sentimientos exige una narración que dé un giro hacia lo trascendente y lo serio, y también un giro hacia el más profundo y hondo pesimismo. De ahí procede la distancia que separa esta novela de las otras. A nivel estructural, Jardiel hace esfuerzos para ofrecerle al lector un producto narrativo más homogéneo. Este proyecto lo consigue separándose así de las novelas anteriores. En cuanto al tratamiento de la temática principal, la seriedad es la que domina en la manera de elaborar el mensaje. Jardiel se presenta ante el lector haciendo gala de un sentido trascendente de la vida que le resta superficialidad a la narración. A esta seriedad contribuye esa apuesta que, según García de Nora, lleva a cabo Jardiel para elevarse hacia la consecución de un humor trascendental. Por estas razones, la crítica ha afirmado que la novela de que hablamos se separa del resto. Para algunos críticos, esta novela es la mejor de las cuatro. Incluso el mismo Jardiel también coincide en esta valoración. Y además es la más profunda. Efectivamente, su alejamiento de los temas de siempre, Eros y las relaciones hombre-mujer, la convierten en una obra original. Fue la última novela larga que publicó y en ella expuso su particular poética del humor. En definitiva, vanguardia en el humor, en la forma y en la estructura externa, y apuesta por el toque existencial con la inserción de Dios que, deseando encontrarse una vez más con el hombre, emprende una peculiar turné por el mundo. Voy a pasar ahora a reseñar algunas consideraciones sobre la génesis de la obra y la finalidad. Prestemos atención al prólogo. Según afirma Jardiel, en él la obra se le ocurrió durante el verano de 1929, aunque su publicación se retrasaría hasta 1932. Como ya ha quedado dicho más arriba, en la génesis de esta obra estuvieron presentes, abrocita, ciertas reacciones sentimentales. Cierrocita. En efecto, una de las claves para entender cualquier novela es que cada una de ellas va precedida a una ruptura sentimental. Jardiel, con el ánimo de curar su alma, se refugia en la prosa para dar rienda suelta a su rabia. De ahí que su humor resulte ácido y corrosivo. El teatro no le ofrece esta opción. En el género dramático, nuestro autor no puede mostrarse cómo es él, ni tampoco puede ensayar ese humor tan peculiar. En la novela haya ese público cómplice que busca sin descanso a través de constantes apelaciones. Por otro lado, el contexto político en que se inscribe la génesis de la novela es muy diferente al momento en que dio sus cuartillas a la imprenta para su posterior publicación. En palabras de Jardiel, la novela se compone, abrocita, durante el reinado de Alfonso XIII y bajo el gobierno de don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Desde entonces las cosas han variado bastante y al disponerme a entregar a Biblioteca Nueva las primeras cuartillas de la turnera de Dios, hace justamente un año que España se rige por el sistema republicano. Cierro cita. La intencionalidad que persigue el autor con la publicación de esta obra es la de reírse de las derechas en un tiempo en que gobernaban precisamente las derechas. Sin embargo, la obra se publica en 1932. Con el fin de desligarse de las posibles críticas de oportunismo, el autor insiste en que no aprovechó el leicismo republicano para burlarse de esta opción política, puesto que ya barajaba esta premisa temática antes del 31. Además, por otro lado, la publicación de un cuento en Gutiérrez, el 29 de septiembre del año 1928, con el sugerente título El día que estuve haciendo de Dios, concede crédito a las palabras de Jardiel, en las que se afirma que la idea de la novela estaba en marcha en 1929, por lo menos en el año 28, cuando publica este cuento, el tema de Dios estaba en su mente. Concluye el autor afirmando que su libro no es antirreligioso ni que va contra las derechas. En todo caso, es un revulsivo contra la humanidad a la que critica por haber olvidado la espiritualidad. Jardiel, siempre teniendo como premisa sus palabras incluidas en el prólogo, Jardiel se considera un hombre que cree pero que no tiene fe. Sin embargo, admite que aunque no se tenga fe, se puede llevar innato el sentimiento religioso. Nuestro autor afirma que desde que la humanidad ha dado la espalda a Dios, a esta le va mal. Por eso, a pesar de las nuevas ideas que hablan de la consecución de un mundo mejor, la vida ha ido empeorando. Jardiel discute con un lector de...